¡Wow! ¡Wow! ¿Pero qué fue lo que pasó? No tengo ninguna duda de que esto es de sirenas, nada más quería cerciorarme que estoy leyendo de manera correcta, que estoy entendiendo la información que me está llegando. Me dicen... José, sé que estás en vivo en Jorge Ramos y su banda, te tiro la siguiente perla. ¡John De Luisa! ¿John De Luisa? El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, no está conforme con los cambios que se han hecho y presentó su renuncia. ¿Cómo? ¡John De Luisa! No está conforme y me cuentan que presentó su renuncia. Los dueños todavía no se la han aceptado, pero van a hablar con él en profundidad para tomar una decisión final. Información que me llega en vivo en este momento aquí en Jorge Ramos y su banda. La verdad es que ha perdido fuerza el hombre, ¿no? Últimamente lo de Ilaragorri está clarísimo, lo ha desplazado a él. Anteriormente aceptó o lo hicieron que aceptara que la Liga se dividiera o se separara de la Federación y entonces la Liga tiene su propio presidente en Miquel Arriola. La verdad que ha perdido muchísima fuerza. Y usted dice que lo que le comentan es que no estará contento, por ejemplo, con la designación de Diego Coca como técnico de la selección. Me pregunto, no sé. Bueno, no estuvo presente. Cuando lo presentaron, no figuró John De Luisa. Claro. Ah, mire. A ver, acá hay dos lecturas de esto, ¿eh? Ilaragorri acaba de hablar. Sí, perdón, perdón. Pereira quería decir algo. Ilaragorri. Adelante, Pereira. A ver, yo acá hago dos lecturas de esto, ojo. En México se arman a veces las cosas de tal manera que no me extrañaría que a John De Luisa le dijeron vas a ser despedido, no vas a continuar, no estamos contentos con tu trabajo. Pero para que no le quede esa mancha de despido, de que lo cortaron, de que lo echaron, perfecto, hagamos una cosa, renuncia. Después que se anuncie todo, renuncia de un paso al costado y entonces queda como una molestia tuya que te fuiste y no que te sacamos por incompetente o por qué no cumpliste lo que pensábamos. No me extrañaría, ¿eh? Porque después le cuento algunos detalles después. Que mente la silla, ¿eh? No, porque después le cuento detalles del tema Tuca Ferretti, que usted no me lo preguntó, pero tengo detalles. Por eso le digo. Segundo es la lógica que se sintió que lo dejaron de lado como presidente de la federación, con Ares de Pare, con todos los que terminaron convocando, llamando y sumando en estas decisiones del técnico de la selección. Entonces ahí se sintió manosea y dijo, si no, si no pincho ni corto acá, mejor me voy. Pero no me estrenaría en lo primero. Sí, Karol. Pereira, pero ¿sabes qué? Me quedo con tu segunda opción. De esas dos que das, me quedo con la segunda opción. Porque recuerdo en esa entrevista que da en Fútbol Picante, cuando fue Miquel Arriola y John DeLuisa, la primera pregunta que le hace nuestro compañero José Ramón es, ¿por qué no renunciaste? O creo que fue David. ¿Tuviste una oportunidad maravillosa para renunciar? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces él ahí se extendió, que no todo había sido malo, que había sido un proceso, bla, 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 bla. Evidentemente, y por eso yo me quedo con esta segunda opción que tú das. Él no tuvo que ver con la decisión de poner a Diego Coca y dijo, bueno, aquí yo ni, como dices tú, ni pincho ni corto. Ahora, al final, ¿quién toma la decisión? Uno solo. Porque Ida Ragorri lo analizamos hace dos días y él fue enfático cuando dijo, yo no escogí a Diego Coca. Entonces, si no lo escogió John DeLuisa, si no lo escogió Ida Ragorri, ¿quién escogió a Diego Coca? Uno solo, ¿no? El de siempre. ¡Gracias por ver el video!